Investigadores del gobierno federal revelaron en este informe de la oficina del inspector general que miles de menores indocumentados que fueron separados de sus padres aún no están contabilizados. La averiguación fue ordenada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos que maneja el programa de refugiados, el cual se encarga de alojar a los menores mientras se encuentran familias que los patrocinen en el país. Activistas de la frontera lamentan lo ocurrido. Me da mucha pena porque nunca fue aceptable, no es aceptable separar a un niño de sus papás, es una forma de tortura de hecho. Los investigadores además critican la manera como se manejó la información personal de los menores, hecho que aseguran dificultó la reunificación familiar. El abogado Jaime Díez dice que la situación es aún peor para los padres que ya fueron deportados. Si esa persona regrese a Estados Unidos la vamos a meter a la cárcel por entrar, porque no le van a dar permiso y aún cuando le den permiso no hay forma que sepa dónde está porque el sistema no tiene una relación. Y a los niños probablemente ni saben quiénes son sus papás. El reporte concluye que, en julio del 2018, la Oficina de Relocalización del Refugiado certificó una lista de 2.654 niños que creía fueron separados de sus padres. El Departamento de Servicios Humanos y de Salud hasta ahora identificó a 2.737 niños a su cargo en ese momento quienes fueron separados de sus padres. Sin embargo, miles de niños podrían haber sido separados durante una afluenza que comenzó en 2017. Este albergue para menores indocumentados en Brownsville, Texas, fue objeto de una visita de medios en junio de 2018 tras fuerte presión pública. El informe del Departamento de Salud indica que no está claro si existen suficientes datos del sistema informático de los menores que han sido separados. Eso es lo que ocurre cuando la ineptitud del gobierno encuentra la malicia. Entonces es algo que nunca debería repetirse. El reporte además reveló que el programa de separación de familias inicialmente comenzó en la frontera del paso. En Brownsville, Texas, Pedro Rojas, Univision.